del estadio Cristo del Señor, señores profesores, el profesor Incio que los acompaña esta tarde, queridos atletas, deportistas que nos han dado la posibilidad y todo el orgullo de poder en este campeonato con esta participación vital digna que han tenido. Quiero darles las palabras de clausura del campeonato Jesús Cajamarquina 2018 en las palabras del Pastor Marco Alcáñez. Señores profesores y directivos de los centros educativos que han llegado a este momento en el primer y segundo lugar de este primer campeonato deportivo, para nosotros como presidente del Club Yosde. Es un motivo de mucho halago tenerlos a ustedes, futuros deportistas que van a destacar en el fútbol profesional de la primera o segunda división del balompié peruano. Es el esfuerzo nuestro, un esfuerzo que se ve cristalizado en que los dones y las habilidades que tienen ustedes darán un realce enorme a la ciudad de Cajamarca. Por eso es que haremos cada año un campeonato cada vez mejor y más competitivo, de tal manera que contribuiremos para que los futbolistas cajamarquitos que están en las escuelas, que cuando lleguen a su edad de competencia puedan llegar en las mejores condiciones, siempre este Estado y el Dios y el Poderio de Cajamar, estamos con nosotros para colaborar con ustedes y con las instituciones que lo necesiten, porque el deporte es lo que nos debe unir y emanar siempre. Por ello, nos sentimos contentos y le damos gracias a Dios, gracias a cada directivo y a cada uno de ustedes, jóvenes deportistas, que el futuro de Cajamarca está en los pies, en el corazón y en el corazón y en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, de los colegios abogados, que el futuro de Cajamarca les agradezco y habiendo terminado la participación en este día, con el primero de septiembre, con el campeonato, a los 23 años de la participación del colegio de Cajamarca, doy por clausurado este campeonato y felicitamos a cada uno de ustedes invocándoles, que a través de la disciplina y de su esfuerzo, dejen en alto el nombre de Cajamarca, el nombre de sus familias y el nombre de cada uno de ustedes. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a empezar por el tercer puesto, campeones, y vamos a empezar desfilando desde aquí. Muchos éxitos, campeón. Van avanzando, van avanzando. Muchos éxitos, muchachos. Muchos éxitos, muchachos. Ahí en el fuego profesional. Muchos éxitos, muchachos. Muchos éxitos, muchachos. Muchos éxitos. Muchos éxitos, muchachos. Muchos éxitos, muchachos. Muchos éxitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Felicitaciones, como siempre. Gracias. 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 Gracias.